Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo McLaren. Bueno, como ustedes saben, McLaren presentará su modelo de Fórmula 1, su monoplaza MP431, el día 21 de febrero, un día antes de que empiece oficialmente la pretemporada 2016 de la Fórmula 1, que se disputará en Cataluña, así que le reitero la presentación del equipo McLaren Honda, la presentación del equipo McLaren Honda con su modelo MP431 para esta temporada, será el día 21 de febrero, se ha anunciado a través de las redes sociales, a través de las cuentas de las redes sociales del equipo McLaren y bueno, espero que McLaren tenga resultados mucho mejores de los que tuvo el año pasado, así que espero que pueda mejorar y espero que pueda volver a ganar una carrera. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!